Las expectativas son muchas, se vive esta etapa con gran entusiasmo, se ve realmente un movimiento de nuevos jóvenes estudiantes muy notorio y bueno, eso nos llena de alegría, nos llena de esperanza y es lo que renueva año a año nuestro compromiso de seguir brindando una educación pública, gratuita y de calidad a los nuevos ingresantes también y por supuesto a todo el estudiantado. ¿Tienen un número aproximado de la cantidad de ingresantes a las facultades actas? Bueno, estamos en pleno proceso de inscripción durante toda esta semana pero realmente el número exacto, exacto no lo tengo pero ronda hasta hoy alrededor de los 400 inscriptos con lo cual las expectativas realmente son muchas en función a, bueno, a estadísticas de años anteriores y bueno, considerando aún el periodo de inscripción que resta completar. Cada vez son más los estudiantes que eligen esta facultad, ¿esto incentiva a realizar nuevas actividades, a mejorar la impronta de la unidad académica? Bueno, creo que siempre la motivación debe ser permanente a impulsar cambios o innovaciones que tienen que ver con el mejoramiento de la enseñanza, con la adecuación a los nuevos tiempos, con las nuevas exigencias del mundo del trabajo, en fin, o sea, por supuesto que es una motivación adicional ver una importante cantidad de nuevos ingresantes pero debe ser algo que no debemos resignar nunca independientemente de cuánto sean, ¿no?